¡Ey! ¡Vale, chica! Para rapear sabes que no te quede junto a entre Pero igual sabes que siempre le pegue Tu cabeza me parece que la descoloqué La mica de 5 minutos justo se fue Mira, la verdad es que siempre me vamos avanzando Ella se va a evitar Esperando que vos llegues Pero por eso después ya se va camuflando Y después no más que en 2, 3 segundos te cuerné Es así, voy a derrimar Ey, no importa si puedo aclarar Me parece que luego después la va a ver la mica con otro hombre y se va a largar a llorar Es así común Ey, pero la verdad es que yo no te miento Con camuflaje te cuerné y te rompe tus sentimientos Ya, en el sentimiento lo que te voy a romper es justo ahora Ey, este siempre da nombre a la mica Me parece que es un toga Dice del camuflaje Este es mi mensaje en el rachaje Que vos te camuflás simplemente en esta puta droga No jodés conmigo solamente Te digo te tiro el camuflaje Y esos chupones no se quitan ni con el maquillaje Pero mirá, la rima en sequita te dice que viene y se desespera El pelotudo se hizo los chupones agarrando así y coñándose una manguera Me parece después de tal culo Se puso la manguera ahí y después me parece que también tiene chupones en el culo Me parece que ahora el niño también tal se dice ya se entró mete Después me parece que te camuflaste entre todos tus soretes ¡Ven, po! No salta nada, chicos No salta nada, no salta nada No salta nada, no salta nada Segunda vuelta Vamos guacho, te doy una vuelta Segunda vuelta Dónde vas, mañana Te voy a matar, te voy a hacer soy un sensei Te voy a cortar 1858 parte Porque soy un mocho que no potes mailarte Porque no entendés con estas cosas Vos te camuflas solamente dentro y siempre es rosa Porque en realidad te digo lado cine Vos te camuflate rojas y siempre vivo en las pinas Porque en realidad te digo esta es la verdad Te camuflás pero le tenés miedo a la oscuridad Y así de ahí no podés salir Solamente mi lima que te deja acomodado Este se camuflá, siempre es un soldado Siempre comandado por el Estado Ey, te pongo un sope de mi hermana Entonces sabés que te comen mi banana Él dice que me contraen ocho mil partes Y la fija porque después se queda con ganas Entonces quiere seguir sabroseando Entonces la verdad que te voy ganando Pero te muestro que tengo toda fluidez No voy a nombrar a nadie Pero si no sabés quién fue, no hables Ey, no sabés que aquí lo tenemos Ey, sabés que después te cogemos Pero igual sabés que voy a ganar Perdóname, no importa si lo voy a aclarar Ey, te tienes fiel yo, vivo escondido Pero la verdad que me corten mi hermana Ni ahí vos pedazo de perseguido Yo agarro la droga porque la droga a mí me ama Entonces lo hacemos, estamos enamorados ¿Entendés que no es verdad? Yo me toco ese pato, agarrado Vos quedaste destruido y en el sonido Vos te quedaste caducado ¿Fuiste? Vamos, voy a salir ¡Túbal, plica! ¡Uno, dos, tres, dos, uno! ¡A tu casa! ¡Sagre, guacho, salve! Ahora van a cotar con sangre ¿No hay otra temática? ¡Otra temática! ¡Libre, guacho, libre, libre como el viento! ¡Otra temática! ¡Otra temática! ¡Otra temática! ¡Otra temática! ¡Vamos, ya cumplimos la regla! ¡Cierre, persigue! ¡Libre como la muerte! ¡Guarda que está tu cuerpo, lichis! ¡Vamos, tán, el pico! ¡Esto es que esto es pura shit! ¡Vamos, tán, el pico! ¡Anda, no sé qué decir! ¡Porque me parece que entre palabras me vas a morir! ¡Pero igual puede lograr! ¡Esto es después de viajar! ¡Las palabras como el viento! ¡Ahora el viento te va a llevar! ¡No pude! ¡Porque paso a la otra ronda! ¡Entonces la verdad le decide su novio y se pone cachonda con gran nadie! ¡Ey! ¡Demuestrando los freestylers! ¡Entendés que vos siempre estás buscando ser alguien! ¡Pero la verdad que este siempre reacciona! ¡Vos buscás ser alguien! ¡Pero te reflejás en mi persona! ¡Andate! ¡No podés pasar! ¡Entonces la verdad que haces en el jurado te va a cagar! ¡Empresante la batalla! ¡Pero sí te da la batalla! ¡Pero eso mi amiguito no lo podré lograr! ¡Ey! ¡Mirá! ¡Me enseguida te digo yo no me imploro! ¡Si me reflejo en vos te digo mi hermano sería un inodoro! ¿Por qué? ¡Me parece que la rima no concuerda! ¡Sería un inodoro porque te mando bien a la mierda! ¡Esperá! ¡Me parece que vos me tenés envidia! ¡Solamente te digo la rima sale y no hay salida! ¡La droga y vos tienen unas cosas en común! ¡Que algunos pueden hacerlo porque los dos no tienen vida! ¡Entonces! ¡Capaz que en esta la revivo! ¡Vos con la droga querés suicidarte! ¡La droga me hace sentir vivo! Así viste como tus lápidas enseguida lo escribo Y solamente flácida como siempre yo te revivo Y puede ser que en esto esto lo desquita No podés matarme porque el ave fénix resucita Y cuando imita no imita solamente en la ceniza ¡Queda ya ir de partida!